Buenas tardes 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 ¡Ahí! ¡Está vicino! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Uno, juro! Uno, juro... ¡A tu lugar! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¡Más? ¿Tenemos un solo tiempo? ¡Dos de 30! ¡Dos de 30! ¡Dos de 30! ¡Dos de 30! ¡Ah bueno! ¡Hay esperanza! ¡Jajaja! ¡Se olvidaron de que hay que ver... ¡Vamos! 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 ¡Istra позволó! ¡Vamos! Dale, bajemos, bajemos, dale. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Muchas gracias, comillas! ¡Está vinciendo, está vinciendo! ¡Bien! ¡Eso! ¡Rápido, rápido! ¡Lo metimos! ¡Ese no estorba! ¡Ese no viene volviendo! ¡Ese no viene volviendo! ¡Bien! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.